Gracias por el queso Gracias por el queso Gracias por el queso Gracias por el queso La noche entiende sus pliegues de amor Gracias por el queso Gracias por el queso Arriba querido Gracias por el queso Así con dueño te quiero Porque celoso no soy Y compartirte prefiero Antes de andar recién tu amor Y para serte sincero